¿Qué tal amigos? Andamos aquí con los amigos de Super Sonido Colombia, de aquí directamente de Solotepec, municipio de Xanacaclán, aquí con los grandes amigos, ¿cuál es tu nombre amigo? Oye, la presencia nada más y nada menos que el de caballero Jaime González, Sonido Sensación Colombia, Santa María Solotepec, México, de Muellita la Bella también, ¿verdad? Ya que, bueno, pues el sonido lo creamos aquí en San Pedro Arriba, estamos aquí en la zona de La Tercera y, bueno, pues estamos haciendo pues ya también lo que es el esfuerzo por poder presentar el espectáculo Estamos checando nada más niveles de audio, bueno, pues ya para los compromisos que se nos vienen, pues primeramente y más adelante, ¿verdad? Así es que vamos a empezar a dar un temita más, vamos a trabajar como si ya estuviéramos en un evento real para que te vayan viendo el estilo de música, ¿verdad? Que trabajamos para que todo el mundo goce, se divierte en grande, hoy que estamos nada más y nada menos festejando el Día del Niño Hoy le estamos haciendo nada más y nada menos a lo grande, aquí en San Pedro Arriba, Centro, ¿verdad? Así es que vamos a continuar el tema que nos dice, mira nada más, ajá, sí, o ve, o ve, ajá Bueno, mientras que nuestro amigo coloca ahí su música y está preparando los últimos detalles Y como lo acaba de mencionar, festejando el Día del Niño, mira aquí se encuentran sus hijos con las playeras del Bob Esponja Y tú nos indicas amigo, aquí está su equipo de audio, un parcito por lo mientras Sí, 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 bueno pues vamos a continuar, este es uno de los temas ricos, uno de los temas sabrosos que les vamos a presentar Y que bueno, esa va a ser la característica de Sonido Sensación Colombia, ¿verdad? Trabajar la música colombiana, así es que, escuchen el tema, sé que les va a gustar, sé que lo van a bailar ahí en casita, gozando a disfrutar Porque nosotros traemos ritmo, sabor y alegría, el número nos dice ¡Ajá! ¡Este es tu verdadera cumbia! Nada más y caballeros, vamos a gozar con este tema que nos dice, mira, esta es la cumbia de Colombia para ti ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Este es la cumbia de Colombia! ¡Ajá! Estos son los temas fuertes de Sensación Colombia, ¡mira! Estamos checando niveles de audio. Pues así es, amigos. Pues así es, amigos. Aquí estamos trabajando con todos ustedes, con los grandes amigos del Super Sonido Super Colombia. Y pues aquí los grandes amigos del Sonido Kaiser, que nos hicieron el favor de instalar, de acompañarnos un rato. Aquí se encuentra el staff técnico del Sonido Kaiser.